Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, Rubén Ferreras, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos a un nuevo vídeo en negro. ¿Pensabais que esta sección había muerto? Pues no, amigo, no. ¿Qué pasa, hombre? Es que he estado malo, ¿vale? He estado malo estos días. Y no he podido grabar nada, como bien habéis podido ver. Bueno, mejor dicho, no ver. Y, hombre, quería preguntaros una cosa hoy. Y como anda ahí pachuchillo y tal, pues... A ver, pues no me apetecía poner la cámara y grabarme. Digo, coño, voy a revivir la sección de los vídeos en negro. Pero, ¿qué es la sección padre de los blogs contemporáneos de Rubén Ferreras? Claro que sí. Si siempre está bien hablar con vosotros, sea como sea. En negro, en cámara, en gameplay. Y de eso quería hablaros, preguntaros, precisamente. ¿A qué te gusta a ti más cuando entras a este canal? ¿Prefieres verme jugar a un juego, un gameplay? ¿O prefieres escucharme hablar de un tema? Ya sea en negro, en cámara o lo que sea. Pero escucharme hablar. ¿Qué prefieres? Porque hay gente que me ha dicho que... Se pone mi gameplays, pero de fondo. ¿Sabes? Para escucharme. Ahí a modo atmosférico. Entonces, bueno, ya sabéis que yo últimamente ando pensando si hacer más contenido de gameplay. O hacer más contenido de hablar. En forma de blog, en forma de vídeo en negro. Y por eso, pues bueno, quería preguntaros. ¿Qué preferís? O si veis todo, también podéis comentar ahí. En plan de, oye, pues lo veo todo Rubén. Me gusta o ya no te veo porque me parece un pesado. Pues también lo podéis decir. Pero no, intentad no herirme demasiado. ¿Vale? Y nada, es por hacerme esa idea. Por a ver qué os gusta más de este canal. ¿Por qué entráis aquí? ¿Vale? Y nada, que os cuidéis mucho, que se os quiere. Y a ver si me recupero y grabo un poquito más. Yo creo que ya mañana ya volverá aquí el contenido de siempre al canal. Un poco de gameplays. Y bueno, quizá vengan vídeos en negro antes que un blog. ¿Quién sabe? Oye, siempre está bien hablar y esto es muy cómodo, la verdad. Pero bueno, los blogs va a seguir habiendo, obviamente. Que me ha gustado y me gusta como quedan y somos monicos. ¡Hala! Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!